El experto en políticas públicas Eduardo Solorzano afirma que aunque se está superando la crisis del COVID a nivel mundial, en Nicaragua la economía va en retroceso ante el nivel de desempleo y el temor que hay en invertir. Hay que ver que esta oportunidad de la salida electoral y cívica es para darle una mejor imagen al país. Ahora, el índice de desempleo no va a poder cambiar por lo más que querramos si se mantiene ese temor de la población de invertir y sobre todo de aquellas empresas que generan empleo. Por ejemplo, ¿qué pasaría en Nicaragua? Yo me pregunto a los ciudadanos, ¿qué pasaría con 150 mil puestos de trabajo menos en la zona franca? Los que venden la comida en los comedores de la zona franca, los que hacen el transporte al personal. Solorzano agrega que hay que buscar alternativas económicas con visión de nación. El capricho de los políticos, la economía es un sistema que actúa hacia el crecimiento o hacia el encogimiento, hacia decrecer. Lamentablemente, los últimos años hemos estado con políticas públicas muy, muy restrictivas, reformas tributarias muy restrictivas. Lo primero, que ya se debería haber tomado, porque cuando uno va en una mala dirección, si frenas cuando ya estás a la orilla del precipicio, probablemente ya no te vas a ir con el mismo golpe, pero que te vas, te vas. ¿Qué es importante? Que hagamos las cosas bien, con visión de nación. Yo hago un llamado al sector público, a funcionarios honestos, que yo sé que hay, como también a los líderes políticos de la oposición, que propongamos salidas, pero salidas dignas, salidas justas, salidas democráticas y sobre todo con un reconocimiento que no se puede seguir haciendo lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Noticias 12, Darlen Tellez.